Hola amigos, bienvenidos. Continuamos con la Liga Master del Atlético Mineiro, muchachos. Se nos viene el partido 11 por la Liga de Segunda División. Y venimos saliendo de una semana, muchachos, bastante provechosa, porque le ganamos al Náutico. El Náutico es un equipo brasileño de Primera División, al cual le disputamos la Copa Brasilera. Y se la ganamos 1-0. Y bueno, hoy jugaremos contra el North of Ka, en el partido 11. Van en la posición número 15, y nosotros vamos en la posición número 1. Y vamos a ver mi equipo, muchachos. Aquí tenemos nuevos artículos. Tenemos nuevos artículos a los cuales echarle mano. Tenemos estas botas. Geometra. Adicero. EvoSpeed. Y bueno, esperemos que con estas botas, muchachos, el equipo puede subir un par de puntitos. Corcuado. Entrenamiento personal de precisión de tiro y velocidad punta. Vamos a dárselo a Saturnila, esto, ¿eh? Potencia de tiro. ¿Cuáles pueden ser para Saturnila? Estos tienen Saturnila actualmente. No bajan ni suben nada. Son estéticos no más. Estos suben y bajan algunas. Estos son pesados, estos. Estos son más precisos. Y tienen más velocidad exclusiva. Y estos suben en forma exclusiva también, en velocidad punta. Y bajan en potencia de tiro. Tienen menos potencia de tiro. Entonces, vamos. Fijimos en la Saturnila de esos que tiene. Y vamos a cambiarle a... A tiradores. Es buena. Así que le vamos a dar. Están todas ocupadas por gente. Pongámosle gotitas. Velocidad punta sube. Suben todas aquí. Con holagia. Es holagia, ¿verdad? No. Achilados. Suben todas con achilados. ¿Cuánto pesa achilados aquí? Esta es la general de... Si, achilados. Lo puedo hacer jugar de interior izquierdo. Entonces, vamos a ver el equipo, muchachos. Vamos a armar esto bien. ¿Cómo se debe? O la silla. Vamos a armar el equipo con... Calidad. Ok. Tenemos que equipar a olas y entonces... Y achilados. A esos me interesa equipar con las botas. Partículos. Equipo. Este sube bastante, ¿verdad? Suben todas. F50. F50. Ahora hacía. Y démosle a achilados las otras. Ahí sube todas un poquito también. Fuerza explosiva es la que sube más. Junto con velocidad punta. Mira. A las EOSPID. Me gusta que tengan... Característica de esos jugadores de las bandas. Especialmente los zurdos. Así que bueno. Vamos a guardar estos, muchachos. Guardar los del equipo. Y vamos a guardar esto también. Bueno, esto más que nada fue una previa, muchachines. Voy a verificar lo último. Guardar así ya. Tiene bicicleta estática también. Y Gertoni. Que es el ataque por izquierda también. Eso quería ver. Bien, bien, bien. Muy bien. Y veamos cuánto tenemos. 560 GPs. Vamos a juntar todo. Vamos a juntar. Vamos a eso. Tratar por lo menos. Podemos comprarle una posición extra a alguien. Podemos. Darle más habilidad a alguien con 500. También. En todas las habilidades. Mejor la resistencia a la fatiga. 200. Eso estaría bueno para la Esqueranga. Vamos a comprar dos de esos. Para los dos centrales. Para los dos centrales. Para los dos centrales, entonces, ¿qué serán esos? Entrenadores de rehabilitación. Ahí está uno. Ahí está uno. Y ahí está el otro. Bueno, ahí ya vamos más o menos entendiendo cómo funciona esto en el Pro Evolution Soccer 2013. Bueno, amigos. Ahora sí, yo los dejo invitados, muchachines, para el próximo partido con el Nortovska. O algo así. Porque este fue un gameplay de administración. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Continuamos, entonces, muchachos, con la vida de Pepe en el Atlético Mineiro. Director técnico, entonces, que hemos salido campeones, muchachos, con el Atlético Mineiro en la fecha pasada. Y se nos viene un partido con el Nortovska. Atlético Mineiro. Y estrategia. Vámonos. Ahora los largos a la contra nos ocupan también. Y tienen una... Creo que esta es la primera fecha de la segunda rueda, ¿o no? Puede ser. Porque este equipo me acuerdo de haberlo enfrentado. Bueno. Están muy cansados y tienen ganas de jugar todos mis players. Así que vamos a aplicar, muchachos. Vamos a aplicar marca. Porque de ahora en adelante tenemos que... Mantener la punta. Manteniendo la punta está todo bien. Así... Tenemos más posibilidades de que si los que están abajo de nosotros se caen, nos vayamos alejando. Entonces... Lo ideal aquí. Sería sacar los tres puntos. Pero... Vamos a ponerlo, muchachos. Con una táctica de... Contrapecas rápidos. Con más presión. Y la línea defensiva más adelantada todavía. Nos fuimos al partido, entonces. En el estadio del escorpión. No. Ahí va. El viejo, ¿no? O sea, el viejo Yamawa. ¿Quién está jugando el capitán hoy? El capitán. Yomu ha todo el tiempo de capitán Yomu es el capitán Vamos a ver qué tal el equipo ahora con las fotitas nuevas Vamos, vamos Es que era, mira, el gran detrás Muy bien, Gertone Corcuado Corcuado se nota que ha subido Y Gallarjo también Le he tomado harto cariño a este Atlético Mineiro Es bastante buen equipo Después de que lo conoces Vamos a la día El personaje es muy bueno Y a Gertone le hemos dado Le hemos dado minutos Tirámosla como antes No pasó nada No pasó nada Muy bien lo hacía Vamos, excelente para Gertone Que la jodimos Se me olvida Se me olvida Al final Como estoy jugando los dos juegos El FIFA y el PES Con el FIFA Cuando vuelvo el FIFA al PES Y viceversa Y viceversa Me cuesta En la marca Por sobre todo Cercai No pudimos con el viejo Vamos Cercai Vamos Corcuado Que jodido Ahí si Son botones distintos Muy bien cabezayos Muy bien cabezayos En la cobertura Vamos Es que era El cabezayos estuvo aquí Que complicadito Estuvo ese Apelando A la pelota parada Bueno Vieron la silla Vamos Vamos Pasamos 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 Uh Que la llevamos Nada 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 que decir Bien, tercios Bien, que las hayas Excelente Bien, que las hayas Vamos, vamos Tenemos que aprovechar esa defensa de tres, amigos Que tienen Ops, ahí ya está Eso no hicimos ni nada Vamos Hacia Vamos, una hacía Vamos, pasamos Uy, estamos ahí La misma Bien, gracias Tarsius Corcuado Bien, la vuelta de Corcuado Vamos, vuelve Vuelve, vuelve Falta el rubio Vamos Vamos, ahí Aguanta Bien, hola Vamos, pasamos Vamos, pasamos Vamos, tercios Lo mataste Excelente, tercios Vamos, una hacía Condúsela No, que jodido Sabíamos que estábamos Estábamos muy adelantados Estamos muy adelantados Están peleando Deberíamos Ser más claros en el ataque Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, aprieta Casi, casi Que concepto Mira, mira Agarrando la falta Y al final Vamos, ahí A jugar Este famoso Mal, 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 mal Vamos Vamos, que nos queda todavía Muchachos Vamos a meter a Saturn Y la muchachos Para hacer eso En vez de Corcuado Vamos 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 Sube un poquito Ahí A Raju Y ¡A Blas! ¡Ya! ¡Como Siempre! Mira ¡Chilaos! ¡Ya Molda! Aunque Sí O Los Muchachos ¿Eh? viejo gracias a las guías vamos vamos no me llegaste ahhh que jodida la proxima es de corcuada no 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 te deberíamos arreglar a la fifa je vamos viejo viejo pasaste te bajaste o si gira no vamos colcuado se nos cerraron se nos cerraron tenemos que aprovechar esa defensa que tenemos muchachos que tienen acá con yamua amarilla para yamua amarilla para yamua vamos saliendo a la posición y la adelanto vamos a sacarlo excelente vamos cortaron justito el circuito vamos 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 chas chas estiraos rageo ahi ya ana siendo tonteras se nos complica el partido se salva Vamos, vamos Tenemos que volver muchachos con esa torrela Nos la están apretando Nos la están apretando Vamos de nuevo No, qué estupidez Qué estupidez Vamos, vamos, vamos a sacarlo No hemos sido capaces de darle claridad al partido Y queda muy poco Quedan muy muy poco No, pasamos No, qué desbueno, chachines Uff, 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 uff A punto estoy de ver Si no fuera por arsacarro, muchachos Se hubiera marcado el hilo 0 Muy bien, arsacarro nuevamente Vamos, vamos Achilados Vamos, jefe Vamos, corcuado Le gasto nomás Vamos, vamos Vamos Vamos, que queda poco, muchachos Nos tienen a todos marcados, amigos ¿Qué les parece? Vamos Vamos a ver Está viejo Excelente Excelente, adiós Excelente la vuelta De Hearthly Excelente el cabezazo De Está viejo Muy bien, muy bien, muy bien Hasta que no salió, ¿no? Queda Queda poquito Poquito Muy bueno el cabezazo Ah, buenísimo Vamos Vamos Atlético Mineiro Excelente, ¿eh? Más tranquilo, muchachos Queda muy poquito Queda un minuto de tiempo real Más o menos Ahora es cuando hay que estar más tranquilo Muy bien, la escaranga Y hay que manejarlo nomás Lo hacía Y ahora es cuando hay que hacer los cambios Vamos Vamos a poner así Lo imponí Vamos a sacar Y ahí ajo por Winkwa Y ahí ajo por Satornila Contraataques rápidos Posesión No, si no van a salir estos nunca Están programados para que jueguen el contragolpe Entonces uno los va a buscar Hay que tener cuidado En el cambio, vamos Vamos, vamos Y a la última, ¿eh? Bien, las tiradas Esta está complicada Pero es que la misma siempre Siempre está No queda nada, muchachos Nos quedamos con los tres puntos Nos quedamos con los tres puntitos Ante el Nortovka Creo que le hicimos más goles Así antes Un siete Allejo No alcanzó a jugar nada Satornila Bien, ¿eh? Con el Rollton Vega Ganados ocho Empatados tres Y el otro ha ganado nueve Y perdió dos No empatado Bien, hasta el momento vamos bien Noventa y cuatro mil dólares más Y el Cisne Negro Como nuevo podo Bien, bien Se nos viene Un partido En una semana más Me complace informarle Que hemos cumplido las condiciones de prima Del contrato que patrocino con Jazz Lapico Dieciséis mil dólares más Chicos Habéis hecho un trabajo excelente Intentemos mantener la racha Hasta el final de la temporada Estoy seguro de que podéis Me complace informarle Ya eso lo vimos Liga de dos Vamos a ver Información de equipos Vamos Con ocho ganados Y tres empatados Invictos aún Campeón de la Copa Brasilera Y posición 209 Bien Vamos a avanzar en el tiempo no más Hasta el 7 Con el One Benjintown El 7 del 7 del 2013 Se ha incrementado el total de puntos de desarrollo Te recomiendo que revises tu entrenamiento A medida que inviertas tiempo en el desarrollo del equipo Tus puntos de desarrollo irán aumentando A medida que inviertas tiempo en el desarrollo del equipo Tus puntos de desarrollo irán aumentando Hay otra solución Contratar un entrenador nuevo Los artículos que puedes conseguir en partidos en línea son muy útiles Ok Hecho un vistazo a estas cifras 333.000 dólares más Hay jugadores que hayan acordado un traspaso Se incorporarán al nuevo equipo Hoy empiezan las renovaciones Puedes empezar a negociar con los jugadores que hayan pedido la renovación La fecha límite es el 31 de agosto Bueno Lo mismo que el año pasado Hoy comienza la renovación Wow Wow Muchachos Tenemos que renovar a casi casi todo el equipo Que jodido Miren Los precios del Están cobrando más caro todos Que jodido Vamos entonces Creo que tenemos un buen equipo No hay ni que potenciarlo ni despotenciarlo Sino quizás Ver a alguien de la cantera Vamos a ver a alguien de la cantera Al equipo filial What the fuck Miren ese A Está bueno ¿Cuánto? Valoración general Desentente el mejor A ver Libero 63 No No tenemos muy buenos Salvo un portero de 71 Otro portero de 70 Arresquejo Arresquejo Y bueno De ahí para abajo Quizás ese Pero tiene muy poco Todavía No hay No hay Así de simple No hay donde sacar Algo del filial Entonces vamos a Ver que hay en el mercado Tres porteros Tres porteros Estos ya están grandecitos Descendente Ascendente Esto está bueno Búsqueda avanzada Aparecerá Randy West No sé cómo buscar a Randy West No hay jugadores Me han dicho que Me da el equipo A Randy West Pero no sé cómo Así que vamos No más En negociaciones Vamos a renovarle A todos No más Negociaciones Nos suena Harto A todos Si usar Todo Bastante 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 Que nos llega una oferta Por vez que Año Y la hacemos Estoy bastante Estoy bastante Conforme Con todos Por eso estoy Haciendo esto Para sacarnos A salvar Partidos Increíbles Mostro Mostro Monstruar no lo hemos ocupado nunca Y está bastante bueno como central Quizás a cartos Podríamos venderlo O ser Creo que ya estamos, ¿no? Ok Vamos a buscar entonces negociaciones Búsqueda avanzada Vamos a buscar un Delantero centro ¿Qué podemos buscar? Media punta, bueno O un interior derecho, bueno Eso nos falta Alguien que le haga peso A Yamawa Que viene de atrás Valoración general entre Valor del mercado Lista de características Lista de transferibles Ahí sí Esto está bueno Son generalmente Estos que Rodríguez Bueno, Rodríguez Estos que salen En la lista de transferibles Es porque ya están En las últimas de su carrera Podríamos traernos a Stankovic Uchenko 76 Este está bueno Este está bueno 24 Fernández Chile Este también está bueno Este es Junior Fernández Y vamos a ir por este Negociaciones Y vamos a ir con Uchenko también Y con eso Muchachos Con Junior Y Uchenko Estaríamos bien Si nos dicen que sí Al milenero Vamos, avancemos en el tiempo Que se nos viene Un partido Con el Wondering Town Muy bien Muy bien Muy bien Ha sido largo Este capítulo Amigos Partido 12 De la Liga de 2 Estamos Ahora en la segunda Mitad de temporada Comprobemos los resultados Actualizados De la tabla De clasificación Actualmente Nuestro equipo Está en el puesto Número 1 Bueno Esa ya La habíamos visto En la clasificación El Rolton Vega Ya lo habíamos realizado Y nos toca con el Wondering Town Que van quintos Y están bastante bien 66-64 Rusendoll Es el Lateral derecho Con más valoración Que tienen Y bueno muchachos Ahora sí Los dejo invitados Hasta el próximo Capítulo Que se viene Y que estén Todos muy bien Nos vemos En el próximo Chau chau Amigo Si te gustó El video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau Chau Chau